hola amigos de youtube cómo están bienvenidos a mi canal bueno el día de hoy vamos a estar viendo los recomendados y no recomendados según mi experiencia bueno y de los productos que sigue recomiendo está este rociador de aceite cualquiera de los tres colores se ve súper genial y eso va dependiendo de la decoración de tu cocina este sólo tiene un valor de 14 mil pesos es espectacular nunca se me ha tapado la válvula de acá el aceite sale perfecto y me parece que es un buen ahorrador del mismo bueno y de los productos que no recomiendo es este recipiente para utensilios primero se ponen maluco y segundo las cucharas pequeñas se salen por los huequitos de acá o sea la lo que son las cucharas grandes y todo bien pero lo que son las chiquiticas se salen por rom por estos espacios y la verdad es que es un complique así que este producto no lo recomiendo bueno y aquí les hago la demostración para que vean que si es verdad esta bandeja también la recomiendo la base giratoria antiderrapante es súper buena para organizar todo lo que tiene que ver con los condimentos o cualquier otra cosa esta tiene un valor de 16 mil pesos bueno y otro producto que sí recomiendo es este colador de fregadero tiene un valor de 12 mil pesos y es súper genial de acero inoxidable para nada se me ha oxidado y este plástico que tiene aquí también este caucho es también súper hiper mega genial a mí me encanta entonces éste sí lo recomiendo un producto que no recomiendo es este organizador para encimera tiene un valor de 14 mil pesos pero el hecho de que esto sea como de caucho bueno este en este caso lo tiene es mi mamá esta parte de acá abajo o sea sea se le ha puesto como aquí horrible no sé si es porque queda demasiada agua aquí y el resto de acá no sé pero se ha puesto horrible entonces éste no lo recomiendo bueno y otros tres productos que están aquí mismo que sí recomiendo son estos recipientes en cerámicas con su tapa de bambú estos tienen un valor de 18 mil pesos vienen en estos tres colores y vienen en varios diseños miren qué hermosos esto sirve para cualquier cosa para organizar ya sea en mi caso yo organizó los protectores también sirve para meter moña mejor dicho también ahora mismo estuve comprando uno de estos para organizar el set de utensilios que pedí en tema que sé que se va a ver genial porque lo pedí en el color caqui entonces estuve comprando este por acá también está este mortero y maja a este producto que tiene un valor de 18 mil pesos le doy un 9 no le doy un 10 porque la parte del palito es muy delgada entonces siento que debería ser como en esta parte de acá abajo un poco más grueso sólo por eso pero el material y todo es súper genial a mí me ha encantado y el diseño también también acá hay otro producto que sí recomiendo que es el juego de pitillos de acero inoxidable en el color dorado los tiene mi hija también en el color dorado y en el color plateado y también ha salido espectacular ella le gusta utilizar eso va a tomar agua para tomar de todo y la verdad es que en el vaso se ve genial bueno y otro de los productos que recomiendo o yo le estoy diciendo es de acuerdo a mi experiencia por ejemplo estos son espectaculares estos cepillos para limpieza tienen un valor de seis mil pesos vienen en tres colores y como lo ven ahí sirven para lavar el lavamanos lo que lo que es aquí en la parte del desagüe es espectacular yo también lo utilizo uno para cada lugar y también lo utilizo para limpiar las juntas también sirve genial bueno y que podemos hablar de esta esponja yo todavía no voy a decir que sí sí o no porque no sé si mi suscriptora ya en él le dio hasta con el manduco de la de la bala ropa no sé yo la estoy ya usando para ver qué tal para ver si es bueno o qué entonces ese lo dejamos todavía en incógnito y la Música Música O sea, en sí lo que sirve es el cosito Pero lo que es la pega como tal No, no sirve para nada Entonces está entre los que recomiendo Y no recomiendo Música 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 Bueno y estas perlas aromatizantes No las recomiendo Tienen un valor de 12 mil pesos Y la verdad Uno la echa en la lavadora Cuando va a lavar la ropa Y eso no sale Con aroma de nada Entonces Esto es plata perdida Así que no lo recomiendo Música 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 Música